Olé mío señor, olé mío señor, que hoy es su cumpleaño Olé mío señor, olé mío señor, que hoy es su cumpleaño Su tarta y su bala, fue yo le comprao Olé mío señor, olé mío señor, que hoy es su cumpleaño Olé mío señor, olé mío señor, que hoy es su cumpleaño Su tarta y su tarta, fue yo le comprao El Papa Manuel, la mamá van a estar Hoy es tu cumpleaños, te queremos felicitar Tú te lo mereces, tú eres especial Desde que naciste en hoy hoy un igual Como mi hoste y San Juan, tu hermoso Te lo dedicas con el corazón Ay tu hermana Vanessa, te lo dedicas con el corazón Tu cuñao Jesuli, te lo dedicas con el corazón Ay tu hermana Vanessa, te lo dedicas con el corazón Tu cuñao Jesuli, porque ellos te quieren mucho Y quieren que seas feliz Porque ellos te quieren mucho Y quieren que seas feliz Cumpleaños 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 feliz Ole mío señor, ole mío señor, que hoy es su cumpeaño Ole mío señor, ole mío señor, que hoy es su cumpeaño su tarta y suС типа, me yulichus trabo Ole mío señor, ole mío señor, que hoy es su cumpeaño Am Ste alerta y su tarta, me yulichus trabo El papá Manuel, la mamá Vanessa El papá Manuel, la mamá Vanessa Que guapo es, que guapo es, que guapo es, que guapo es, que guapo es mi niñote El Mano y la Vanessa cuando lo quiere Que guapo es, que guapo es, que guapo es mi niñote Que guapo es, que guapo es, que guapo es mi niñote El Mano y la Vanessa cuando lo quiere El Jesús y la Dolores ya están bailando, ya están bailando Este año del José lo están celebrando, lo están celebrando El Jesús y la Dolores ya están bailando, viva el Tarrino Este año del José lo están celebrando, estamos cecute años Lelelelelelala, estamos cecute años, de mi oceña A este guapo es, que guapo es, que guapo es, que guapo es, que guapo es mi niñote Estamos cecute años, de mi oceña, ay que guapo es, que guapo es El papá Manuel, la mamá Vanessa, cuando quiera su José. El papá Manuel, la mamá Vanessa, cuando quiera su José.